Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas físicas y químicas. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Se me ha enviado un seguidor que es de un examen, a ver si era complicado o no, vamos a verlo ahora. Venga, un bloque de pisos, un ascensor eleva una carga de 300 kg hasta una altura de 10 m en un tiempo de 10 segundos. Si la potencia consumida por el motor es de 8000 vatios, determina su rendimiento. Bueno, los problemas de rendimiento son un poco complicados, ¿vale? Sí, por lo de las dos potencias que nos dan, ¿vale? Entonces yo voy a leer hasta aquí y voy a calcular la potencia y luego ya nos pelearemos, ya os daré la brasilla con el rendimiento, ¿vale? Que es lo primero que tenemos que calcular siempre en los problemas de rendimiento, la potencia útil, ¿vale? Es decir, lo que nosotros hemos utilizado del motor, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, lo que realmente hace el motor. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el trabajo. Para calcular el trabajo vamos a la ley de conservación de la energía. Entonces decimos trabajo del ascensor, ¿sí? Porque es una fuerza exterior, más la energía cinética inicial, más la energía potencial inicial, es igual a la energía cinética final, más la energía potencial final. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos aquí un bloque. ¿Lo veis, no? De lo que sea. Eso es el ascensor. ¡Qué bien dibujo! Y lo levantamos a una altura de 10 metros y lo dejamos ahí. Lo que ocurre por el medio da igual. Lo importante es que aquí, el bloque, ¿sí? El ascensor está parado. Y aquí, ¿cómo que está el ascensor? Está parado también. Luego, ¿cuánto es la velocidad final y la velocidad inicial? Cero. Cuando algo no tiene velocidad, no tiene energía cinética. Luego, la energía cinética final y la energía cinética inicial es cero. ¿Vale? Además, aquí, ¿qué altura tiene el ascensor? Está en el suelo. Luego, la altura del ascensor es cero. Si la altura del ascensor es cero, ¿qué significa? Que la energía potencial del ascensor también es cero. ¿Vale? Bien. Recordar que siempre que tiramos de ley de conservaciones de la energía, lo más importante son los terapios. ¿Ve? Meternoslo en la cabeza. Lo primero que tenemos que mirar. ¿Vale? Entonces ya tenemos la ecuación. El trabajo del ascensor es igual a la energía potencial final. Final. Entonces el inicio, y eso es el final. Subiría el ascensor así, pi, 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 hasta ahí, y ahí se pararía. ¿Vale? Bien. ¿Podemos calcular energía potencial final? Sí, porque conocemos la altura, ¿no? La altura nos dice el enunciado que son 10 metros. Pues vamos a calcular. Siempre que tenemos una altura, podemos calcular una energía potencial o viceversa. La masa dice el problema que son 700, la gravedad es 9,8 y la altura es 10. Y eso hoy me dio 68.600 julios. Y eso sería la energía potencial final, que sabemos que es igual al trabajo, que lo hemos demostrado aquí, que realiza el ascensor. Luego el trabajo que realiza el ascensor son 68.600 julios. ¿Vale? Y una vez que tenemos el trabajo, como nos dan el tiempo, ¿qué vamos a calcular? La potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es igual al trabajo partido el tiempo. Entonces tenemos el trabajo, que son 68.600, partido el tiempo, que son 10 segundos. Ahora, mira, sin calculadora, qué chulo soy, ¿eh? 6.860 julios. Ahora me he equivocado, ¿listo? Bueno, ¿y eso qué sería? Julios no, ¿vale? Ya la había liado parda, por listo. ¿Vale? Son vatios. Se desconcentra uno y ya la liamos. Pero esto es muy importante. Esto es lo que realmente ha hecho el ascensor. La potencia que hemos utilizado de este ascensor. ¿Vale? ¿Qué es esto? La potencia útil. ¿Vale? Esto es fundamental que lo entendáis. ¿Vale? Os he dado mucho la brasa con ello, pero nunca está de más seguir dándoos la brasa con las cosas importantes. Con las claves de los ejercicios. ¿Vale? Eso es muy importante entender las claves. Así que ahí abajo. Oye, Sergio. Deja ya de darnos la brasa. En los comentarios me podéis indicar que ya lo he entendido de esa hora. O aún no lo he entendido y sigue dándome la chapa. ¿Vale? Ya sabéis que me gusta hablar con vosotros y que me comentéis cómo va el tema. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la potencia útil. Entonces ahora vamos a la fórmula de rendimiento. Porque los que nos preguntan el problema es el rendimiento. Rendimiento es igual a potencia útil por la potencia partido teórica por 100. ¿Vale? ¿Cuál es la potencia útil? Acabamos de decir que está la útil. Luego son 6.860. La potencia teórica es lo que teóricamente ha consumido lo que nos dicen el motor. ¿Eh? 85,75. A mí un rendimiento no me puede dar mayor que 100. Eso es una locura. ¿Vale? No puedo decir rendimiento 115%. Liada. Fatal. Mal. ¿Eh? Ojo al dato, señores. Bueno. Pues venga. Nos ponemos un bien. ¿Eh? ¿Lo habéis entendido? Me comentáis la de esa botencia de me gusta, de compartir por las redes sociales. Venga. Y pasamos para el siguiente ejercicio que va a ser por lo menos igual de divertido. Venga. Nos vemos.